Virgen de las Mercedes La Orden de la Virgen de la Merced se fundó el 10 de agosto de 1218 en la Catedral Románica de Barcelona. Su fundador fue San Pedro Nolasco, con el apoyo de Jaime I de Aragón y el Obispo Berenguer II de Palau. El objetivo de la Orden era la redención de los cautivos cristianos. Además, la misión de la Orden no solo era liberar a los presos, sino proveerles de alimentos, ropa y artículos de primera necesidad. Gregorio IX, desde Perusa, confirmó solemnemente la Orden de la Merced el 17 de enero de 1235. Tuvo constituciones propias de una orden laical y siguió la regla de San Agustín. Se calcula que la Orden de la Merced, hasta vísperas de la Revolución Francesa, redimió unos 70.000 cautivos. En virtud de su cuarto voto, cada mercedario profesaba que da rehén, si fuera necesario, en lugar de un cautivo, sobre todo si su fe peligraba. Hoy en día sigue vigente este cuarto voto, en las nuevas formas de cautividad. Se ocupa preferentemente de refugiados, inmigrantes, prisioneros y de aquellos que están faltos de libertad. La historia sobre la Virgen de las Merced se remonta a los inicios de la Orden en el año 1203. El laico Pedro Nolasco inicia en Valencia la redención de cautivos, redimiendo con su propio patrimonio a 300 cautivos. Forma un grupo dispuesto a poner en común sus bienes y organiza expediciones para negociar las redenciones. Comerciaban para rescatar esclavos. Cuando se les acabó el dinero, formaban cofradías para recaudar la limosna para los cautivos. Pero llega un momento en que la ayuda se agota y Pedro Nolasco se plantea entrar en una orden religiosa o retirarse al desierto. Entra en una etapa de oración y reflexión profunda. Le pide a Dios ayuda y como signo de misericordia divina le responde la Virgen María, diciéndole que funde una congregación libertadora. Según la leyenda, la noche del 1 al 2 de agosto de 1218, la Virgen se le aparece a Pedro Nolasco, Raimundo de Peñafort y al Rey Jaime I y les expresa su deseo de que se cree una congregación para redimir a los cautivos. ¿Por qué se le llama a Virgen de la Merced? La palabra Merced era sinónimo para los medievales de misericordia. La misericordia especial de redimir al cautivo, gesto lleno de compasión hacia los privados de libertad en las mazmorras sarracenas. San Pedro Nolasco era profundamente mariano y tuvo la inspiración divina que le impuso a crear la orden de la Merced. La devoción mariano-mercedaria tiene tres rasgos fundamentales. 1. Momento de veneración. María se presenta desde el Evangelio como madre protectora del cautivo. Los mercedarios le llaman, con afecto filial, madre de la Merced. 2. Momento de iluminación. María sigue empeñada por el Cristo y como Cristo en tarea transformadora. El Redentor se siente interpelado por esta aparentoria tarea. 3. Momento de compromiso. Amar a María significa ponerse al servicio de aquellos que se encuentran oprimidos y privados de la libertad. La advocación de María de la Merced pertenece al más preciado y corazón de una iglesia que debe anunciar el Evangelio de la libertad y quiere ser libertadora. ¿Dónde está la Virgen de la Merced? La imagen de la Virgen de la Merced más solemne y antigua que existe preside en su basílica en Barcelona, del siglo XIV. Es una imagen sedante, con un niño en su regazo, como trono de la divinidad. El niño ofrece el escapulario mercedario devocional. Está plasmada en la escultura de la Mare de U de la Merced, en una talla de madera, policromada y dorada, de la época gótica, la autoría de la cual se atribuye a Pérez Moragues, escultor, arquitecto y orfebé barcelonés. Virgen de las Mercedes, ruega por nosotros.